Ya tenemos las cartas, yo me quedé con la gomita. ¿Hay alguien que te quiere saludar? ¿Hay alguien que te quiere saludar? En este caso, no voy a hablar mucho más. Vamos a ver directamente cuál es la persona que quiere saludar justamente al mago Matus. Hola Matus, ¿cómo estás? Recordando anécdotas de cuando éramos jóvenes. Contale la historia cuando fuimos a un boliche y vos le hiciste la magia con un anillo a una piba. Saludos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa que... Creo que se puso con la radio y en este momento quiere desaparecer. No, 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 digo porque me mató, me tiró un recuerdo que no fue lindo. ¡Ay! No fue lindo, podría haber contado otra cosa, ¿no? Sucedían cosas, uno iba al boliche jovencito, ¿no? Estaba el boliche, ¿qué hacía? No tenía la facha, entonces tenía la magia. Los amigos me decían, Mago, hacete algo así, rompemos el hielo. Señorita, un anillo, le pedía un anillo, cualquiera, y le hacía un juego de magia. Por eso rompíamos el hielo todo. El juego consistía en colocar el anillo en un dedo, hacía así y el anillo se pasaba al otro dedo. ¿Cómo hacía con la bandita elástica? Pero el anillo pasaba de dedo mágicamente. ¿Qué pasa? Muy tarde, el boliche un poco oscuro, hice así y el anillo voló. ¡No! El anillo voló. ¿Y nadie lo vio? No. Yo sentí, uy, se me voló el anillo. Claro, la chica pensaba que el anillo había desaparecido. Era un truco. Y que no se lo quería devolver. No, porque se lo había robado. A los cinco, me decía, no me olvido más esto, te estoy hablando, tenía, no sé, 18, 19 años. Al ratito, la chica diciéndome, el anillo que me regaló mi padrino, el anillo que me regaló mi padrino. Cinco minutos, policía, seguridad del boliche. Yo de rodillas por el piso buscando el anillo y mis amigos en vez de ayudarme a buscar el anillo, todas cagándose la... No. Se me harían de la risa. No, no, no. Bueno, eso es... Encontrarte el anillo. Gracias, Cristian, gracias. Nunca le encontraste el anillo. Un maestro. Sí lo encontré, ¿no? Está muy bien. Lo encontré. Es que si no, no, es que lo encontraba o lo encontraba. Lo vimos preso. Había estábamos ahí al lado de la barra, había volado, tampoco voló tan lejos, pero... Menos mal. Arrodillado, buscando, apareció el anillo. No, no se puede creer. Bueno, tenemos ahora el momento de... Yo veo la carta. Rápido, cartas de póker, esto también es muy lindo. La magia de cerca se aprecia en cámaras y lo puede tomar bien de cerca, entonces en casa lo pueden vivir como si estuviesen acá. Es una baraja de póker, cartas de póker, corazones, tréboles, diamantes y picas conforman esta baraja. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a pedir, Fer, que saques una carta cualquiera, cualquiera que la mire. Es más, colócala sobre la mesa cara hacia arriba para que la veamos todos. Vamos a mostrar primero ahí. Cinco de trébol. Y la vamos a poner acá. Mientras dejas la carta voy a sacar dos naipes totalmente opuestos a estos. Por ejemplo, puede ser... Dos siete, mirá. Dos siete rojos. Sí. Contrastan, son diferentes. Sí, totalmente. Para que la gente lo crea en casa solamente vamos a jugar con tres cartas. Bien. Las dos rojas y la carta elegida, la negra. ¿En qué consiste el juego? Es como el juego de los trileros, que había que seguir lo que sea distinto. En este caso, perdón, la carta negra, el cinco de trébol. Voy a poner de pie. Lo voy a hacer bien despacito. Cinco de trébol se encuentra arriba de las tres cartas. Sí. Yo la agarro, la paso abajo y es increíble que el cinco de trébol ya automáticamente aparece arriba. Increíble. Quiero que sea claro. Miren, lo voy a agarrar al cinco de trébol, lo giro cara hacia abajo, lo paso al final y es increíble que el cinco de trébol aparece arriba. ¡No! Lo voy a repetir, lo voy a repetir, el cinco de trébol, lo agarro, lo giro, lo paso abajo y es increíble que el cinco de trébol aparece... Arriba. Muy bien, estás atenta. Aparece arriba, lo agarro, lo paso abajo, hago así y el cinco de trébol aparece arriba. Y ahora seguramente que en su casa todo el mundo debe querer saber por qué el cinco de trébol siempre aparece arriba. ¿Por qué? Esto es muy rápido, las cosas suceden rápidas. Porque tengo tres cartas que son todas iguales y las tres fueron siempre tres cinco de trébol. ¡No, no, no, no! Pero como dije, las cosas pasan tan rápido que ya... Esto me encanta. Estamos todos acá. Que ya no hay más un cinco de trébol, sino que tenemos un siete, tenemos otro siete y tenemos otro siete porque nunca hubo un cinco de trébol. Increíble. Pero siempre está, está, mira, está a la vista. Estamos acá en el bolsillo, vos lo habías... Podrías haber elegido cualquier... Está, está siempre a la vista el cinco de trébol. Un aplauso, un aplauso grande para el Mago Matus que va a seguir haciendo de los trucos que trajo varios, pero es momento de ganadores. Sí, sí, tenemos que ver los ganadores porque hay mucha gente esperando para saber si se ganaron algo, como siempre acá tenemos premios en app. Gustavo Verasco se lleva 154 DNI de la caja de Alfa Jores Chamás y vamos a ver quién gana. Mariano Canelo, 8-8-7, el par de entradas del Cine Grand Rex. Muchísimas gracias a todos por participar, pero obviamente que nos vamos a ir con otro otro buco. Nosotros queremos, nosotros pedimos más, queremos más, la gente de otro lado tiene. A ver, Juanito, saca la billetera. Nos quedamos toda la noche y le sigue, tenemos un horario que tenemos que cortar. Queremos que Juan saque la billetera. Yo sigo. Claro, algún billetito, algo. Magia, magia con dinero. Yo traje algo acá. A ver, Juan lo saca, Juan lo saca. Ustedes tienen un billete de... No tenés, Juanito, dale, tiene la billetera. Escuchá, Juan, solamente funciona con un billete de 100 o superior. 100 o superior. Señor, tengo 10 en la tarjeta del colegio. Hay uno, verdadecito. ¡Ay! Le duele. Le da miedo. Seguro de 500. Le duele, le duele, que no pase como el anillo que desaparece. Esto no, como de acá. Que no pase lo del anillo. Mirá, yo les cuento. Hacelo desaparecer. Y esto va a ser verdad, ¿no? Esto es una cualidad que se descubrió hace poquito tiempo en la magia. Es la capacidad de transformar el billete en dos. Permitir. Agarro el billete de 500. Mirá, lo voy a doblar en dos partes, en cuatro, en ocho y por último, creo que lo tome bien de cerca la cámara en 16 partes. Increíblemente, el billete de dos. De 500, perdón, se transforma en dos, como tal prometí. No. Transformación de billete de 500 en dos. No. Dos, Juancito, es todo tuyo. No, no. Ahora sí podemos cerrar tranquilamente. No, terrible. El aplauso, el aplauso grande. Espero que esté en algún lado. Juan está transpirando más que con la gata, ¿no? Y con esto nos despedimos agradeciéndole más que nada. Falta 498 ahí. Te agradecemos y repetimos para que la gente sepa a dónde te puede ver. Bueno, en el Complejo Pecos, está el Teatro de Pecos, ahí está el espectáculo Delirium, Atrévete a Soñar. Hacemos funciones todos los días. El horario va cambiando, es por la tarde, 16 horas, 17, 15, según el día, es el horario que está el espectáculo. Pero está todos los días en el Complejo Pecos. Muchísimas gracias y obviamente que te vamos a invitar nuevamente para que le traigas el billetito a Juan que está soñando. Le sigas sacando la billetera a Juan.